Pero era una de las personas claves para estar en esta cena aquí hoy. Y ese reconocimiento que se le quería hacer, se le quería dar, queremos que conste que sí es así. Que desde la Asociación de Hostelería, el cariño que se le tiene, el respeto que se le tiene a don Ramón Bofill, es impresionante porque fue el primero, el pionero, el que abrió la puerta a lo que después ha continuado. Y lo que después ha continuado, sí tenemos representantes aquí. Y me gustaría, de parte de la Asociación de Hostelería, invitarles a charlar un ratito con un micrófono y a calzón quitado. Por eso pido por favor que suba o que venga conmigo el señor Jacinto Moliner, por favor. Así que, yo quiero deciros una cosa antes de empezar. Sabes que te he tenido siempre un respeto y un cariño y sobre todo una admiración tremenda. Me has parecido un señor siempre, siempre. Gracias. Y desde el minuto uno hasta en los momentos más divertidos que los hemos tenido. Eso es porque no me conoces bastante. No, no te conozco perfectamente. Te conozco perfectamente porque esa humildad también está en mí. Y antes de entrar en esto, para que veáis quién es Jacinto Moliner, os cuento una anécdota, que no sé si lo defino o no. Estuvimos juntos viendo una corrida de toros. Sí. ¿No? Sí. Victoria Oficio de Córdoba, el cordobés, o sea, y tal. Y cuando salimos de ver los toros, nos fuimos al barcito y nos tomamos ahí algo, estuvimos charlando la corrida, esto, lo otro, tal. Y vino un señor, se acercó a un señor, por lo visto italiano. No recuerdo. Sí, sí, era extranjero, italiano, yo sí, me acuerdo. Y se dirigió a Jacinto y preguntó si aquello se había acabado. De esta forma, dijo, finito. Y claro, estábamos tan metidos en el rollo, el otro finito. Y le dijo Jacinto, finito, está del hotel ya, coño, que ya sale al hotel. Muy bueno. Muy genial. Bueno, pero si hablamos de la hostelería, he hablado de Ramón Bofill, acabó el gobierno de Ramón Bofill y entró el gobierno de Jacinto Bolíder. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué te encontraste para poder continuar después esto? Cuéntanos. Bueno, primero que nada, quiero lamentar que pasen momentos difíciles el señor Ramón Bofill y espero que se recupere. Eso primero. Bueno, cuando uno entra de nuevo a un sitio, pues siempre se encuentra con una novedad. Y todo te viene grande en un principio, te viene, bueno, aquí todos piden, todos piden. Y lo cierto es que, Rafael, pues de verdad, para cura serviría bastante para cura porque siempre estaba pidiendo. Y bueno, siempre la inquietud. Y nosotros desde nuestra responsabilidad de gobierno, siempre hemos creído mucho con el turismo para Vieneroz. Y yo aún creo que es la única solución que tiene Vieneroz para salir, para crear empleo y para que Vieneroz crezca, el turismo. La asociación de hostelería ha sido una banderada para el turismo de Vieneroz. Por lo tanto, yo pienso que cualquier ayuda que se haga a esta organización que hay para promocionar Vieneroz, de crear el turismo, siempre será poca. Siempre. No, no, y ahora es lo que ocurre, que no la hay. Bueno, yo no lo sé, son criterios de políticos, son criterios de los que mandan, los mandan. Pero no estás de acuerdo en esto que voy a decir, que hay cosas que no se deberían tocar. No sería una especie de hacer política de Estado, hay cosas intocables, ¿no? Y esta sería una de ellas. Bueno, hay políticos que no les gusta que hacer o continuar nada de lo que han hecho los otros. Y yo podría hablar de muchas cosas de mi época. Que cuando entraron los amigos de Rafael, estos que hoy no están aquí, que desmontaron todo. Tenía una estructura montada que solamente porque estaba montado por otro alcance, la desmontaron todo. Una buena razón, eso, ¿no? Pues bueno. Para perjudicar a un pueblo. Quiero decir que eso depende de cada uno. Lo que hay que buscar es continuidad. Continuidad. De lo que ha hecho uno, la recontinuidad. Y si no haces esto, lo único que haces es que el pueblo, pues cada día, va a menos. Y en este momento, en este momento, Vinerod, estamos en una situación muy delicada. Industria no la tenemos. Agricultura es toda de Alcanar o de Benicarroa. Nosotros no tenemos prácticamente nada. Barcas cada vez menos. Cada vez menos. Y hay otra, y una cosa, la única cosa que tenemos, para mí, buena en Vinerod, para explotar, es el turismo. Pero eso sea un criterio de los políticos que gobiernan el ayuntamiento. Bueno, el turismo, y hace 20 días, agua. Sí, bueno, el agua, menos mal que en un momento determinado se hizo una claniación de importantes ríos. Eso es bueno, que ha servido el palabra. Afortunadamente. Bueno, pues amigos, demos un aplauso, ¿no?, Jacinto Bolíder, ¿no? Gracias. 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 Sé para la valenciana gracias a la mea abuela. Uy, y tanto. ¿No sabes por qué? Porque eres sorda y no sabía hablar castellano. Casi como yo, porque yo también soy una sorda. Sobretot que vivo la palabra que tengo que estar en una casa. Pero no te pases en nada, mi abuela, ¿eh? Una roza ahí como la que me va a pisar, ¿no? Bueno, hace 25 años que os contasteis una panda de tíos, mujeres, que dicen hombres y mujeres. Estaba en la isla, es ahora actualmente que lo porto a la nueva filla, ¿no? Yo ya me he jubilado, a los 70 años me he jubilado. Te pido zapatera. Te pido zapatera. Te pido zapatera. Te pido zapatera. Te pido zapatera igual te mete dos o tres más. Y me he jubilado a los 70, pero bueno, yo he sido la nueva vida, la hostelería, la he amado, se ha sido la nueva ilusión de toda la nueva vida. Y, bueno, lo que... La única cosa que em passa es que en Juanetán perdó la... La... La via i no sé per on vaig, pero me n'anava. No, 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 que me vas a contar. Estant en la isla... Sí. Se va muntar un restaurant al costat que es dia Tres Cantons. Ah. Bueno, yo me he portat sempre tots, en tots, en tots els restaurants diviners, porque a mí creo que la unión es la fuerza que digo, ¿no? Sí, o sea, explica-se lo que te con esto. Entonces vas pensar que bueno, siempre están muy bien todos. Y aquí no están bien mis porque no he volgut, porque esto es natural. Pero un día en Rafael que en aquel momento era el que portaba a estos cantons como restaurador porque entonces era restaurador. Sí, 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 pero también es restaurador. También es restaurador porque no estaba muy bien. Entonces va a venir un día y me va a decir ¿Cómo veus?